Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Contable de Alexander Domínguez Entonces Liga tendrá 5 convocados Entonces ya casi es un hecho de que aplazará Tu compromiso con Libertad y con Barcelona Entonces solo si tienen 5 convocados Como explicaban en Liga Pro Pueden aplazar 5, no 3 5 5 5 me explicaron Que serían Dida, Ade, Zambrano, Hurtado Uyam Hurtado está con Venezuela Villamil con Bolivia Sí, Villamil con Bolivia Sí, ahí con el rapito contamos 6 Pero menos mal le convocan, ojalá para Liga le convocan 6, no 4 Quizás lo convocan hasta el Paraguay ahora Bien, pasemos con más novedades y atentos Uno de los temas que más alegra en Barcelona Es la calidad de jugadores que han contratado Con esta situación han insistido salidas que no terminan de convencer Y otras que piden pereja grito Obviamente esto se debe al nivel que han ido demostrando hasta el momento Ante esto el primero que tendría que salir de Barcelona Es nada más y nada menos que Carlos Rodríguez Pues ha tenido errores que han costado mucho a Barcelona Incluso en el último compromiso contra Independiente del Valle Fue uno de los más señalados, los más criticados por el resultado Se entiende que busquen un jugador que le quite el puesto Y demuestre que está en mejores condiciones para terminar rompiéndola en Barcelona Otro de los nombres es el nombre del jugador Bruno Piñatares El mediocampista se ha mantenido como un jugador criticado Con esta situación los hinchas no están para nada contentos Algunos hinchas de Barcelona con el nivel que ha venido demostrando en todo este tiempo No tiene muchos minutos, pero aún así no ha salido de Barcelona hasta el momento Incluso quedó relegado a ver todo desde la banca Otro nombre que suena es el nombre de nada más y nada menos que Jonathan Bumán Un delantero que no logró estar en su mejor forma Justo bajó el nivel cuando llegó a Barcelona Algo que se demostró al momento de demostrar que busca un goleador Ha sonado también la opción que termine saliendo de Barcelona Pero aún nada que ver y sigue siendo parte del plantel de Barcelona Pero bien, ¿qué sigue para Barcelona? Y es que el próximo compromiso que tendrá será frente a Orense en el Estadio Monumental Un duelo bastante esperado Tras esto también tendrá que verse las caras con Universidad Católica en la capital En el Estadio Olímpico de Atahualpa y en Quito Duelo complicado por el nivel del rival Mencionar que estamos pero es octavo tras dos fechas en la Liga Pro Así que necesitamos recuperar nuevamente y demostrar que estamos listos para ser nuevamente campeones ¿Pin? Pon Con Fernando Gaibor ¿Color favorito? El blanco ¿Animal favorito? Ah, el perro ¿Tu primer carro? Toyota Yaris ¿Barcelona o Melec? Los dos ¿Salsa o reggaetón? Reggaetón ¿Cambiarías tus ocho títulos por ganar Copa Libertadores con Barcelona? Es difícil ¿Sí o no? Sí ¿Messi o Cristiano? Los dos también ¿Dulce o Salado? Dulce ¿Ganar la Copa América con Ecuador o un título con Barcelona? Las dos ¿Si es una final de Liga Pro con Liga o Melec? Las dos también ¿5 a 0 o 3 a 0? Las dos también Gracias, Fer Gracias Mencionan de que ya pasó la prueba médica pero que todavía no llega a un acuerdo de contrato ¿Qué hay de cierto con eso, Marco? A ver, Luis Arce, lastimosamente, no va a venir al Club Deportivo Nacional Había hecho la rescisión del contrato para venir acá pero a última hora asomó un competidor nuestro que tenía una oferta muchísimo, muchísimo más alta que nosotros y no nos íbamos a poder competir Pensábamos que Luis quería volver a su casa y que vaya nomás No, ya no es nuestra culpa Intentamos con un excelente contrato que le íbamos a hacer pero pero alguien ya puso un poco más ¿Cuál es el equipo, Marco? Perdón que le haga la pregunta Es un equipo que está en Manaví Eso es lo único que les puedo decir hasta ahora pero no puedo yo Y bueno familia barcelonista, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado mucho esta información Por favor no te ganes de seguirme apoyando Comparte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!